Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Dijo, mi madre siempre me mostró todo su apoyo al ver cuánto creía en mí y me apoyaba. Pensé que tenía que tener éxito porque la felicidad de mi madre es mi felicidad y la de mi madre. Sonrisa es mi sonrisa. Armin recordó la letra de la canción Mama de J-Hope y pronto tanto Mama como J-Hope fueron tendencia tanto en Twitter como en Melon. Recuerda escuchar Mama de J-Hope. E inglés o coreano, Rosé de Blackpink resuelve el debate sobre cuál es su primer idioma. Rosé de Blackpink es conocida por ser un idol bilingüe que es fluido en coreano e inglés. Como es tan buena en ambos, los internautas han preguntado cuál es su primer idioma, cuál es el primero que aprendió, o posiblemente los dos al mismo tiempo. Durante su transmisión en vivo en su cumpleaños, Bling le preguntó si hablaba coreano cuando vivía en Australia y ella respondió afirmativamente. Sí, desde que nací, dijo Rosé. Al contrario de los que algunos podrían pensar, incluida ella misma en el pasado, su primer idioma en realidad es el coreano y no el inglés. Bueno, pensé que mi primer idioma era el inglés, pero mi primer idioma podría ser el coreano de alguna manera, dijo Rosé. Para Rosé conocer los dos idiomas es tan natural como respirar. Desde que su familia fue una gran influencia en su yo joven, ella siguió su ejemplo en todo momento. Mis padres hablan coreano en casa. Es un poco ambiguo. De todos modos, aprendí idiomas de mis padres y mi hermana mayor. Todos hablan coreano. No vas a la escuela tan pronto como naciste. Y mis padres y mi hermana son coreanos. Todos los miembros de mi familia son coreanos. Así que hablamos coreano en casa. Solo comenzó a aprender inglés cuando ingresó al preescolar y jugó con amigos de habla inglesa. De hecho, sorprendió a su madre cuando pareció aprender el idioma de la noche a la mañana. Primero aprendí coreano, no inglés. Luego fui al preescolar cuando fui al grupo de juego. Conocí a mis amigos, así que fui con ellos y comencé a hablar. Mi mamá estaba asombrada y pensó que hablaba inglés con fluidez. Ella nunca ha aprendido a hacerlo. ¿Cómo es que pude hablar con tanta fluidez? Dijo Rosé, sorprendida. Resultó que ella era una gran actriz incluso cuando era niña. Cuando se acercó, descubrieron que solo estaba actuando. No hablaba inglés. Era más como una charla infantil. Los vi hablar inglés en un idioma diferente al mío. Simplemente copié sus pronunciaciones. Pero no significa nada. Ya sabes, pero parecía que hablaba con fluidez en mi propio idioma. Dijo Rosé. Debido a que solo hablaba coreano en las conversaciones diarias y no aprendió en la escuela, Rosé ahora se está educando sobre la gramática y la ortografía adecuadas. Hablaba coreano solo al principio. Luego comencé a aprender inglés en la escuela. Hablé y aprendí coreano desde mi nacimiento. No he estudiado el idioma. Nunca estudié coreano. Solo lo aprendí hablando. Ahora estoy haciendo todo lo posible para escribir bien en coreano. Sin errores gramaticales. Ortografía también. Estoy aprendiendo y corrigiendo errores. Dijo Rosé. Aprendes a hablar y no exactamente estás pensando en la ortografía. Es muy obvio. Pero bueno, me hace ilusión comentarlo. Al final realmente no importa qué idioma fue primero, ya que puedo hablar ambos idiomas correctamente. Dijo Rosé. ¿Y Gene de BTS regaña a un fan en broma? Por el mal uso de su hermoso rostro. El hecho de nacer hermoso no es fácil para Gene. Tienes que estar listo en todo momento para mostrar tus imágenes de Worldwide Handsome. Y tienes que mirar este rostro todos los días en el espejo. Muy bien. Tal vez sea fácil para él. Sin embargo, un fan demostró que hay una forma de usar mal su rostro perfectamente en una publicación reciente en Weverse. Aparentemente tener una cara impresa en un vaso es mejor en teoría. Gene siempre ve esta cara reflejada en el espejo. Todavía es handsome, dijo el fan. Sin embargo, su divertido comentario hizo lo que mejor sabe hacer. Defender sus visuales. Discúlpate en mi cara, dijo Gene. Si el vaso no hace que Gene se vea bien, entonces el diseñador debe ser defectuoso. ¿Es tan simple como esto? Y Suga revela su amarga experiencia durante la casi disolución de BTS. BTS tomó la señal de la televisión de Corea del Sur con su participación especial en el programa de variedades de Yuki's on the Block. Los MC entrevistaron al grupo e hicieron entrevistas del grupo y individualmente. Cuando platicaron con Jongi, él reconoció cuando BTS iba a disolverse. ¿Qué fue lo que pasó? A mediados de sus 20 años, el rapero de BTS tenía un trabajo de medio tiempo y el grupo estaba a punto de separarse debido a la mala situación financiera de Big Hit. Los integrantes no estaban seguros de su debut. A eso se le sumó que tuvo un accidente mientras trabajaba de repartidor. Se lastimó el tendón de su hombro y el doctor le comentó que se había desgarrado. Tras 8 años con su consecutivo accidente, Jongi se sometió a una cirugía para mejorar su calidad de vida, pues ya no podía bailar con facilidad y le dolía mucho. Ni siquiera podía levantar el brazo. Esta no fue la única ocasión en la que el integrante de BTS sintió la presión o experimentó la tristeza después de una actuación. Pues en los premios Amas, Suga lloró por un tiempo y pensó, esto no es lo que quería. No había querido una situación tan pesada. El bailarín también explicó que todos los elogios y cumplidos que recibieron tuvo un gran significado para él. Al ver su impacto como agrupación, decidió tomarse un descanso en 2019. Encontró las fuerzas suficientes para seguir persiguiendo su sueño. Y la nominación a los premios Grammy fue un impulso. Aunque no recibieron una estatuella dorada, trabajarán más duro para conseguir su meta. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Y revelan que RM es el miembro más exigente. Los chicos de BTS recientemente tuvieron una emocionante entrevista con Ask You Anything Chat, en donde hablaron sobre lo exigente que es RM. Durante la entrevista los miembros no dudaron en elegir al miembro más exigente. No hubo mucho debate con la mayoría de ellos y señalaron directamente al líder. Según vi, la razón por la que RM es tan exigente es que no le gustan los mariscos. A lo que el rapero respondió, pero no puedes comer mariscos. Y es que el líder de BTS confesó que le gusta comer cangrejos. Sin embargo, esto cambió cuando el cantante de K-pop descubrió su gran empatía con ellos. Por eso no quiere o más bien no puede comer mariscos, especialmente cangrejos. RM fue la inspiración de otros artistas, incluso para los mismos integrantes de BTS. Tal es el caso de Jungkook, ya que según el artículo de Square, fueron las impactantes habilidades de rap del líder, lo que llevó al artista a firmar con Beat Hit. La compañía de entretenimiento detrás de BTS y otras empresas de K-pop comenzaron a construir el grupo que se llevaría el nombre de BTS en 2010. Aunque la banda no hizo su debut oficial hasta 2013, en el transcurso del 2010 y 2011, Beat Hit audicionó a numerosos cantantes para continuar equipando a este grupo con lo mejor de lo mejor. RM fue la base del grupo después de que Beat Hit quedó impresionado con sus habilidades de rap. Según Stylecaster, había estado rapeando durante años y animado por un amigo, hizo una audición para Beat Hit, en donde más tarde se convertiría en el líder de Bangtan. Y Jin de BTS aclara por qué tuvo menos tiempo en Yuki's on the Block. Ya he explicado personalmente por qué eliminaron partes de la entrevista en Yuki's on the Block. El día 24 de marzo del programa de variedades de TVN transmitieron el especial de BTS, que incluyó entrevistas en profundidad con todos los miembros de BTS. Después de la transmisión, algunos fans notaron que Jin había tenido menos tiempo frente a la pantalla que los otros miembros, y varios de ellos acudieron al sitio web oficial del programa para expresar sus quejas. Sin embargo, poco después, Jin habló para aclarar personalmente por qué había tenido menos tiempo frente a la pantalla. El ácido le explicó en Weavers, cuando pensé en las cosas que había dicho en Yuki's on the Block, sentí que solo había hablado de cosas deprimentes, así que les pedí que lo editaran, jeje. Desde la aclaración de Jin, la mayoría de las quejas publicadas por los fans en los sitios web del programa han sido eliminados. Sí, siento que muchas veces las personas se quejan de manera injustificada cuando no conocen la situación global. Deberían tener un poco más de contexto. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activa la campanita, suscríbete, dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este, comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. ¡Añau!